Buenas tardes mi gente estamos por acá de nuevo con otra transmisión verdad extraordinariamente importante quiero que sepan que estoy grabando este video a las 12 y 17 comencé a grabar hoy es 19 de marzo un día que es importante para nuestro país quiero que sepan que voy a hacer dos comentarios uno que tiene que ver con esta fecha histórica y un segundo comentario aparte de que le daré otras informaciones pero hay un segundo comentario que yo necesito que todo el mundo lo vea entiende y tiene que ver con el pago de subsidio alimentate y otros fondos pero es con el pago en la tarjeta del programa superate que es lo que está sucediendo aparentemente ya tenemos algunas informaciones de lo que podría ser que está pasando en estos momentos pero antes les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que le lleguen todas las notificaciones también denle me gusta si les gusta nuestro contenido en primer lugar quiero que sepan que no hay un ser humano que más valiente que sea más valiente o ser vivo que sea más valiente que un dominicano a la hora de defender su vida y la de los suyos porque yo le comento esto bueno porque hoy es un día importante hoy celebramos en nuestro país el 180 aniversario de la batalla de azo señores porque se da la batalla de azo bueno en el año dos mil ochocientos cuarenta y cuatro después de la independencia nacional que fue el veintisiete de febrero escuchen esto veintisiete de febrero de mil ochocientos cuarenta y cuatro un mes después diecinueve de marzo menos de un mes verdad diecinueve de marzo del mismo año mil ochocientos cuarenta y cuatro es que se da esa batalla porque se da esa batalla bueno como en el año dos mil ochocientos el veintisiete de febrero se se declara la independencia nacional de la república dominicana y sacamos a los o sacaron nuestros ancestros verdad sacaron a a los ocupantes altianos que se encontraban en nuestro país que tenían al país sometido en ese entonces pues ellos decidieron volver a recuperar el territorio dominicano el diecinueve de marzo para que sepan eso querían recuperar ya que nosotros era muy independiente no estábamos organizado todavía pero ya algunos líderes de nuestro país sabían que podría haber otro intento verdad y comenzaron a organizar algunos ejércitos aquí con los mismos campesinos y déjenme decirle que el presidente pierre que en ese momento era el presidente de artí dirigió una campaña con treinta mil hombres señores treinta mil hombres para recuperar el territorio dominicano el territorio dominicano y si se dividieron en tres bandos para ocupar el territorio en tres bandos y cada bando de eso tenía dos mil quin diez cada bando de eso estaba compuesto por diez mil hombres porque eran treinta mil ellos treinta mil hombres porque se habla de la batalla de la batalla de asua diecinueve de marzo de cuarenta y cuatro porque fue decisivo cada batalla o sea cada cada ejército artiano que entró uno por el norte otro por asua y otro por la otra parte este fue rechazada por grupo de dominicanos por grupo nosotros éramos o sea yo estoy hablando como que yo estaba ahí pero la misa el grupo que estaba organizado en ese momento que se había logrado organizar eran de dos mil quinientos hombres señores de dos mil quinientos contra diez mil en un solo solamente en asua porque fueron divididos los ejércitos artiano se logró señores sacar nuevamente a a esos malhechores que no pueden que no pueden ni siquiera sacar adelante su país hoy en día ya ustedes ya ustedes pueden ver por qué me entiendo porque eso es histórico lo de ellos es histórico bueno pues hoy cumplimos el ciento ochenta aniversario de esa de esa batalla señores y fue de ahí que después que se decidió crear un gobierno verdad aquí en el país donde habían conservadores habían diversos grupos y la clase pudiente fue que logró presidir ese gobierno dominicano por eso fue que 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 duarte no pudo no entiende y después que había hecho tanto por el país no pudo ser presidente que posiblemente la cosa fuera otra ciudad si duarte hubiese sido presidente y que hubieran un apellido que hubiera hubiese tenido descendencia en el país tal vez el país fuera diferente en el día de hoy mucho mejor entiendo yo eh después vino Pedro Santana que por miedo a que los artianos intentaran eh anexó a España después tuvimos para la restauración que volver a pelear de nuevo contra España y sacar a los españoles de nuevo nosotros somos guerrilleros señores no tengan miedo nunca de cualquier cosa que pueda pasar que con otra nación porque aquí cuando llega el momento de defendernos nosotros y a los de nosotros somos guerrilleros para que sepan eso entonces les dije que había un tema señora un tema delicado fue el tema que yo le dije esta mañana en la transmisión que hice que no quería hablar hasta que no tenga evidencia todavía no tengo evidencia pero tengo las suficientes informaciones para advertir a la administradora de sus siglos sociales esto no es que no se lo cojan como una amenaza yo no tengo que amenazar a nadie y como yo voy a amenazar no voy a acusar a nadie no voy a acusar a nadie solamente le voy a dar unas informaciones que me han suministrado porque posiblemente con lo que está sucediendo con los fondos insuficientes señores para que entiendan de que estamos hablando con los fondos insuficientes que que está pasando en la tarjeta del programa Súperate nosotros sabemos que las personas que dirigen esas instituciones sé que no tienen que ver nada con eso que posiblemente incluso ellos estén preocupados por lo que está sucediendo ahora resulta y viene el caso que hay alguien que me ha estado dando algunos detalles de lo que supuestamente está pasando con los fondos insuficientes en la tarjeta y por ende yo les voy a leer dos comentarios señores de muchos que me han enviado o que me envió esa persona que me ha estado dando la información escuchen esto santo escuchen este comentario señores santo esta tarjeta se la están robando señores estamos hablando de la tarjeta con chi la tarjeta segura que es inclonable ¿me está entendiendo? una tarjeta que se supone que era el sistema seguro y que con esta ya se iba a terminar ese problema de los fondos insuficientes porque no era tan fácil clonar siempre y cuando no brinden la información ¿por qué está sucediendo ahora al parecer? por la siguiente razón escuchen esto dice santo se la están robando directamente desde dentro oigan bien desde dentro supuestamente está pasando eso escuché una información pero no puedo hablar mucho me dice no puedo hablar mucho o puedo tener problemas me dice pues un pana me explicó que eso viene desde dentro desde adentro se están robando eso el pana señores no puedo dar detalles del pana porque si dos detalles del pana podrían saber quién es y tiene miedo porque también trabaja dentro de la institución comprenden hace un tiempo hace un tiempo ya recuerden que que en el año 2021 fue verdad el fraude grande de más de 95 mil beneficiarios que le robaron la compra recuerden todas esas 95 mil personas estafadas con la tarjeta recuerden eso pasó algo similar déjeme decirles que al parecer ahora está pasando lo mismo pero con menos envergadura comprenden con menos envergadura hay otro comentario que da más detalle escuchenlo ahora esa otra información que dice lo siguiente ellos tienen gente oigan bien ellos tienen gente dice quienes son ellos ustedes dirán pero quienes son ellos personas que trabajan dentro de las oficinas de las ayudas sociales no voy a mencionar no voy a mencionar la institución solamente me dice que trabaja dentro o sea que tienen gente dice le pasan la información ay 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 ahí es que esto se pone bueno hago un llamado a la administradora de sus sociales para que investigue esto y a las autoridades competentes ellos ellos le pasan la información y clonan la tarjeta afuera o sea señores que por eso es el problema porque la tarjeta suya que se supone que nadie la clonaba porque era segura resulta que si se puede clonar siempre y cuando la información desde dentro fluya hacia afuera y al parecer eso es lo que está pasando dice tienen chipero esto es peligroso lo que le estoy diciendo tienen chipero gente de adentro que trabajan adentro le pasa la información a esos chiperos entonces señores que yo quiero con esto que la administradora de subsidios sociales vea esta información de manera que ellos puedan comenzar si no han comenzado porque posiblemente con tantos reportes que han tenido el próximo día posiblemente ellos ya hayan comenzado a investigar este tema si verdaderamente tienen intenciones de resolver el problema porque yo he dicho anteriormente si el problema si hay alguien que se está lucrando con esto alguien de lo que pueden resolver el problema el problema nunca se va a resolver pero si esa persona no se está lucrando o sea si hay un verdadero interés de que se resuelva el problema entonces van a comenzar a investigar esto que está sucediendo en estos momentos yo no estoy acusando a nadie simple y llanamente estoy dando la información para que la administradora de subsidios sociales comience a investigar porque dice que desde dentro de la misma oficina de que tienen que ver con la información la están dando hacia afuera y por eso están clonando la tarjeta afuera comprende la fuente no puedo decir la fuente no puedo decir la fuente eso no es importante la fuente no es importante lo importante es que al parecer sabemos lo que está sucediendo y pueden marcar las pautas para poder resolver el problema comprende entonces siguiendo con otro tema que tengo que pasar por acá tenemos unas otras informaciones verdad como por ejemplo santo domingo este la tarjeta aunque miren señores esto es una denuncia señores una denuncia para el ministerio de educación atención ministerio de educación hay algunos temas incluso del programa superate que todavía no hemos terminado esto es una denuncia para para el ministerio de educación esto es tiene que ver con el transporte escolar santo santo domingo santo domingo en la toronja se está dando dice que transporte escolar señores en la toronja está pasando primero está pasando una guagua muy temprano dice que antes de las siete de la mañana está pasando una guagua y a esa hora los niños todavía no están en las calles y luego cuando vuelve y pasa en la segunda vuelta pasa después de las ocho o picando para las ocho le coge lo tarde y no recoge a nadie porque va tarde entonces los niños tienen que montarlo en motor atención ministerio de educación que tomen en cuenta eso para que busquen la manera de organizar el transporte escolar en esa zona entonces siguiendo tengo entendido que algunos operativos de cambio de tarjeta de bandachí en el día de hoy fueron cancelados según me dan algunas informaciones también dice que el ministerio de educación tiene una jornada de empleo en San Cristóbal eso es mañana miércoles 20 hay 23 vacantes señores hay 23 puestos dice que las vacantes son las siguientes como son analista de costo supervisor de producción mecánico industrial mecánico de hacer electricita automotriz chofer de distribuidor operador de pala ayudante de limpieza y agente de seguridad eléctrico señores las personas interesadas no tienen que escribirme a mi siempre y llanamente agarrar su currículo y llevarlo al lugar donde le voy a decir y a la hora y el día ya saben que mañana miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el parque Eugenio de Jesús Marcano Antiguo Parque Radamé para que sepan eso entonces señores esos son empresas privadas para que sepan eso empresas privadas por otro lado para ya finalizar con este tema o sea con con esta información tenemos que aquí me dice que la primera la primavera llega este miércoles o sea mañana con eclipse de sol y también otro de luna dice otro de luna porque hace poco tiempo tuvimos un eclipse de luna señores y también tenemos con el caso artiano lo que está sucediendo en Artín ya se llegó a un acuerdo se llegó a un acuerdo después de varios días de negociaciones la la diferente rama del acuerdo del 21 de diciembre firmante acordaron nombrar al senador Luis Luis Gerard Gerard Guille algo así es el nombre francés para el consejo presidencial de la transición en Artín bueno tiene ya el consejo presidencial de la transición en Artín ya tiene seis miembros esperamos esperamos que que esa violencia que hay en Artín y que puedan asumir el gobierno artiano y que puedan muy pronto hacer esas elecciones que se necesitan allá pasen buena tarde y nos vemos luego chau